¡Suscríbete al canal! Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación. De esta mano, te deseo un excelente día, viernes 17 de febrero del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, muchísimo se ha dado de qué hablar ahorita, que hay dos temas muy importantes. Uno, la resolución del plan B, porque hemos visto cómo la oposición ha dado la idea de que se quiere retrasar a propósito, para que no pueda meter sus recursos de inconstitucionalidad, y por ende, no afecte al 24 a Morena, según ellos, y puedan hacer de la suya. A un lado a ello, también está el tema de que en abril se van estos dos consejeros presidentes, que simplemente le han servido a la oposición, y ha quedado más que claro. Y la actitud que han tomado, la cual muchos, muchos, hemos expuesto. Una situación en la que ellos están para hacer valer la democracia, y no para pelear contra un gobierno. Porque es evidente que estos señores han tomado una actitud política, en vez de ser árbitros electorales. Ha quedado más que claro. Cada postura, cada entrevista que simplemente dan, es para atacar al gobierno. Y también, respaldado por este tipo de medios de comunicación y periodistas. En este caso, acude a entrevista Sergio Gutiérrez Luna, con Adela Micha, quien le plantea toda esta situación, y como era de esperarse, tratando de dar a entender que esta reforma es simplemente un problema para la ciudadanía. Pero no. Las cosas como son. Y qué bueno, por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que la paren seco en su propio programa. Y como debe de ser. Aclarando la situación, y mostrando la verdadera careta de estos dos actores, ya les podemos decir políticos, que están a punto de salir del INE. ¿O usted qué opina? Porque así se llevó a cabo esta entrevista. En donde simplemente, bajan los argumentos de Adela Micha, porque todos vemos realmente, cómo se comporta ahorita, el Instituto Nacional Electoral, a cargo de Lorenzo Córdoba. Escuchen. Sergio, a propósito de confianza, tú fuiste representante de Morena en el INE. ¿Cómo ves la reforma electoral? ¿Tú verdaderamente crees que esto no va a afectar al INE, que no van a modificar las reglas del juego en el INE? Quiero darte un antecedente de este tema de la reforma electoral. Yo creo que hubo la posibilidad de poder hacer una reforma constitucional acordada. Y también debo decirte que yo creo que la oposición se agarró de la marcha que hicieron para tener una posición política, sin visualizar el interés del Estado en general. ¿Qué hicimos nosotros en Morena? ¿Aprobó una propuesta de ley? Fast track. Pues sí, sí cambió, digamos, de lo que se recibió a lo que se aprobó, sí hubo cambios importantes. Una propuesta de ley que tenga algunos elementos que son bandera de Morena. ¿Qué queremos? Que no haya un gasto público excesivo. Pero es que la ley electoral que hay trae la bandera de Morena. Son los cambios que había pedido cuando Morena era oposición. No, no, no. Se hizo lo que en el margen del respeto a la Constitución podía hacerse en la ley para optimizar recursos. ¿Qué queremos? Certeza, legalidad e imparcialidad. Todos estamos de acuerdo en eso. No queremos nuestros excesivos. ¿No lo da el INE eso? ¿No lo está dando el actual INE? Certeza, credibilidad. Lorenzo y Ciro son unos actores políticos. Yo veo más actividad política en Ciro Murayama contra el gobierno que en los presidentes de los partidos políticos de oposición. Basta ver lo que escriben en sus tweets diarios. Eso creo que no genera ninguna confianza. Creo que si hay culpables en que estemos ahorita en esta polémica, sin duda alguna, sin duda alguna, son Lorenzo y Ciro. No han tenido prudencia para entender la realidad social diferente que inició en el 18. Y ellos como árbitros son los más obligados a tener esa prudencia. Y no lo han hecho adelante. Pero, a ver, ellos están dando una defensa del instituto, ¿no? Al que pertenece desde hace buen tiempo. Y además ya se van. Una cosa es defender el instituto, una cosa es promover recursos y otra cosa es hacer activismo político. Son cosas muy diferentes. Pueden defender al instituto, seguramente. Hacer activismo político cuando eres juez, cuando eres árbitro, ellos resuelven asuntos, dirimen controversias entre los partidos. Y organizan elecciones. Y organizan elecciones. Elecciones que del 2024 va a ser una elección grande, grande, complicado, compleja. Es correcto. Nosotros tenemos la certeza de que se pueden optimizar esos recursos para que la elección se lleve a cabo. Ellos están en una campaña política, digamos, de oposición. Creo que lo que no queremos todos, y eso no beneficia a nadie, Adela, es tener árbitros así. Nadie quiere árbitros que estén en campaña permanente, a favor o en contra de quien sea. No le abona la democracia. ¿Qué confianza genere ese árbitro? Yo lo he dicho muchas veces, lo decía cuando estaba como representante que tú has mencionado, lo digo ahora, ya se van. Creo que sí le han hecho un gran daño al INE con esta posición política que no debe ser en un árbitro. Ojo, el tema es que son árbitros. Lo entiendo perfectamente. Si se separan del cargo y quieren hacer campaña en ese partido, adelante. Su posición política ha sido la defensa del INE. Y pues sí, claro que son actores políticos. Una cosa es defender al INE y otra cosa es atacar al gobierno o a Morena con propaganda política que ellos hacen desde sus redes y de las instituciones que representan. Dame un ejemplo. Oye, hay que ver los tweets que sacan Ciro todos los días. Bueno, pero es en defensa del instituto. Habla de términos que tienen que ver con autoritarismo y con otro tipo de cosas que son propias de un discurso político en contra de un gobierno que está identificado con un partido político. Nada tiene que ver eso con defender jurídicamente, si lo quieren, al INE. Y un tanto de cosas más que dice él. Tú votaste a favor de la ley electoral, ¿no? Insisto, en fast track. Algunos la leyeron. Se hicieron muchos cambios, Adela. Se hicieron muchos cambios. Creo que quedó algo equilibrado. Creo que quedó algo positivo. Todavía falta la última parte en el Senado. Vamos a esperar a ver qué sucede. Y luego la Corte, porque la van a impugnar. Y luego la Corte. Ya impugnaron un par de leyes. Falta otro paquete más. Entonces, veremos ahí qué sucede en la Corte. Pero, ¿tú crees que como está ahora, está bien? Como la aprobaron ustedes en la Cámara, ¿está bien? Yo creo que trae varias cosas positivas. Yo creo que tiene algunas cosas positivas. Que era lo deseable, hacer una reforma más amplia. Se necesitaba modificar la Constitución. A ver, el tema del INE no se toca. Bueno, está bien, el INE no se toca. Dicen ellos cuando ellos nos lo proponen. Porque la última reforma lo tocaron para aumentar el número de consejeros para repartírselos. O sea, el INE sí se toca cuando ellos quieren que se toque. Cuando hay una propuesta diversa a la que tiene la oposición, pues hay una cerrazón para generar un diálogo. Te insisto, yo creo que pudo haber una reforma platicada para generar... ¿Qué faltó? Pues faltó diálogo. Fíjate que no. Yo creo que lo que generó la marcha... Y el mismo Monreal en el Senado dijo, es anticonstitucional. O sea, ¿cómo voy a votar a favor de algo que es anticonstitucional? Cuando dijo eso, todavía se hicieron algunas modificaciones después. Y se corrigieron varias cosas que pudieran estar en ese borde. Entonces, digamos que esa parte de alguna manera se subsanó. ¿Qué te diría yo? Lo veo como una posición política de la oposición a partir de la marcha, donde quisieron tomar un estandarte de lo único que medianamente les ha funcionado para oponerse a una reforma sin mayor razón. Pues ahí viene otra marcha, y se espera que esté concurrida, digamos. Está bien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente salga y se manifieste. Es legítimo que cada quien tenga su opinión. Y lo que hay que aspirar es que tengamos una ciudadanía informada. Esa es la esencia de una democracia, el estar informado para tomar decisiones. Ahora, cuando llegue a la Corte, esperemos que la Corte sea prioritario, pues ya de una buena vez por todas, o echarla para atrás o no, me explico para saber cómo van a ser las elecciones del gobierno. Tener certeza lo más pronto posible. Pues sí. Tener certeza lo más pronto posible es lo deseable. Ahora, vamos a suponer que no la echa para atrás la Corte. Como está la ley, ya con las nuevas disposiciones de la ley electoral que aprobaron ustedes en la Cámara de Diputados, ¿se pueden hacer elecciones así? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí se pueden hacer elecciones así, sin duda alguna. Y en este proceso también hay que recordar que la Cámara va a estar inmersa en el tema de la renovación de los cuatro consejeros que se van. Además, que se van ya en marzo, abril. ¿Se van en abril? En abril. Creo que el cuatro, tres o cuatro, no recuerdo. Ahí yo tengo un contador en mi oficina. ¿Qué va contando los días? Que me faltan a Lorenzo y a Ciro para que se vayan. Creo que vamos en ochenta y algo. Entonces, eso también es importante, que los perfiles sean personas que no caigan en ese extremo en el que cayeron Lorenzo y Ciro. Ni tampoco en favor de nadie, que sean personas que puedan conducir una institución. Pero ¿no crees que así lo han hecho? Vamos, Morena tiene ahorita... El país está pintado de guinda. Tiene más de veinte gubernaturas. Pero eso no tiene que ver con Lorenzo y Ciro. Tiene que ver con la gente que vota. La gente que vota, la gente que cuenta, la gente que vigila a la gente. O sea, ¿no? Es un tema de la sociedad. Sin duda. Por eso el INE es de la sociedad. Y por eso es la defensa del INE. Que ha funcionado. Lo que estamos en contra es de personajes. Ha funcionado en la organización. Lo usen como plataforma política. Es caso muy marcado de Lorenzo y Ciro. O sea, ¿tú crees que tengan aspiraciones? Oh, vas a ver. Me invitas cuando sean candidatos a algo por el pan. Sí, lo ves. Por supuestísimo que sí. Ahí van a estar. Pues están impedidos, por lo pronto. Bueno, un par de añitos. Sí, sí. Un par de añitos. Un par de añitos. Ok, pero ¿y eso no es legítimo? Luego... Usar la institución siendo árbitro, no. No, usar la institución no. Pero no es legítimo que en un par de años sigan con su carrera. O decidan. A ver, cada quien puede hacer su carrera. Lo que va a pesar sobre ellos es el señalamiento de que en el momento en el que tenían una responsabilidad como árbitro, por alguna plataforma, donde se les señaló que estaban encaminados a defender a la oposición y luego van a aparecer a la oposición. Ya, bueno. Vamos a ver qué pasa en la corte. ¿Cómo viste lo que pasó en la ceremonia de la promulgación de la Constitución? Con la ministra presidenta de la corte, con Santiago Ucril. ¿Cómo viste? Mira, yo creo que la verdad a veces se genera más ruido de lo que temas que pudieran no ser tan relevantes. Bueno, pues desde el Palacio Nacional el presidente dijo, yo creo que la ministra estaba cansada y no se levantó. Y también dijo que respetaba mucho que ella tomara una posición en cualquier sentido porque eso manifestaba una independencia de los poderes. Entonces, yo creo que lo que hay que celebrar o lo que hay que valorar es que tanto el presidente de la Cámara como la presidenta de la corte tuvieron la oportunidad de dar un discurso en los términos que consideraron. ¿Qué opinas de sus discursos, del de la ministra presidenta? Del de la ministra presidenta creo que está enfocado en el tema de la independencia del poder judicial. Creo que es algo que es dable y algo que no debe extrañarnos. Yo creo que se ha generado una polémica que busca generar estas confrontaciones, pero si ella trae su discurso en ese sentido, pues es dable, es aplaudible que ella reivindique al poder judicial del que es presidenta con un elemento esencial que esté en la propia constitución, que es la independencia y en la que todos estamos de acuerdo. Ahora, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, dijo que no se respetó el protocolo y luego Adán Augusto sugiriéndole que tenga ciertas actitudes, en fin. La verdad es que no se respetó el protocolo de inicio, de entrada. O sea, empezaron a cambiar nombres, de cómo se iban, estaban jugando como a las sillas, ¿no? Y la mandaron ahí a Gallola, la ministra presidenta. No, no estaba en Gallola, estaba en la fila principal. Bueno, por eso, pero hasta el final. Yo creo que todos los lugares son iguales, pero te voy a decir algo, yo muchas veces estuve a lo del presidente, otras veces no estuve al lado del presidente, estuve tres, cuatro lugares, depende de quién estaban, dependiendo del evento. Como el presidente de la Cámara. Sí, como el presidente de la Cámara, dependiendo del evento. Yo creo que son cosas para el anecdotario político, yo creo que hay que fijarnos en cosas más de fondo, las resoluciones de la corte, eso es lo importante. Pues, ¿eh? Que la que está en puerta va a ser muy... Hay más cosas interesantes, más cosas que preocupan, pero estos se quieren victimizar por cualquier situación y darle la vuelta al tema principal, como es el caso. Ya ven, queriendo defender a Lini, que bueno, por parte de Sergio Gutiérrez Luna que la para en seco en su programa, las cosas como son, hay árbitros, actores, políticos, como lo van a hacer, Ciro, Murayama y Lorenzo Córdoba. Y ahí está el reto. Vamos a ver en cuántos añitos, y eso porque hay que respetar la ley. Vemos a estos dos en un partido político. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está bien. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.